Mi tierra Mi tierra tiene montañas, mitad fuego, mitad nieve, mi tierra. Mi tierra tiene su sol, el mismo sol que tu tierra, mi tierra tiene su voz, que ruge si se la encierra. Mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, más que el polvo del camino. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino. Mi tierra tiene naranjos y tres mares que la besan. Mi tierra, mi tierra tiene una flor, como cualquier tierra tiene, la flor de la libertad, que no se pudre ni muera. Mi tierra, mi tierra, mi tierra, dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, más que el polvo del camino, dímelo tú, buen amigo, dime de qué tierra vengo. Dime de qué tierra vengo, dímelo tú, buen amigo, tierra de la que no tengo, Ven y cántala conmigo, ven y cántala conmigo.